Atención a todos mis dominicanos ausentes. Si tienes planes de volver a tu país y asegurar una buena inversión desde hoy, pues entonces no busques más allá de Arroyo Hondo Viejo, donde tenemos un proyecto residencial exclusivo. Hola, soy Glenista. Y yo, Susati Castillo. Somos RIMAX Paradise. Y tú nos preguntarás, ¿por qué debo invertir en este proyecto? Escucha esto. Ubicación estratégica a solo minutos de áreas comerciales, centros financieros y entretenimiento. Diseño vanguardista, apartamento de amplios espacios, bien iluminados y no menos importante, acabados de alta calidad. Alta rentabilidad, un mercado inmobiliario en crecimiento con una constante demanda de alquileres y propiedades en venta. Arroyo Hondo Viejo es la inversión perfecta para ti que buscas un hogar elegante y cómodo. No pierdas la oportunidad de invertir en tu futuro. Contacta con nosotras hoy mismo para que tengas más información y programemos una visita.